¿Cómo se aplica en dos terrenos prácticos? Primero, el Congreso no puede aceptar una cuestión de confianza porque es inconstitucional. Esto es, dice la Constitución, que ninguna norma relativa a reforma constitucional puede ser observada por el Ejecutivo. Y entonces, si el Congreso archiva el adelanto de elecciones y Vizcarra plantea la cuestión de confianza, es inconstitucional. Frente a eso, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas después de las experiencias que hemos tenido en el 92, todos los procesos y juicios de la década del 2000? Yo no creo que las Fuerzas Armadas se lancen a una aventura golpista. Esta no es la Venezuela de Chávez. Y por el otro lado, yo creo que el país debería abstenerse de participar en esas elecciones porque serían elecciones ilegales las que convocaría el poder ejecutivo. Y eso es un buen punto. Y eso es un buen punto.